... Juguetea... ...¿cuál traerás tú? Buenas tardes, un año más como viene siendo habitual... ...la labor que está haciendo Telecartagena... ...siempre en Navidad con motivo de la campaña del juguete... ...pues hemos tenido la satisfacción de... ...primeramente que se han acordado de la conferencia de California... ...y en segundo lugar que como comentaba... ...pues un año más vienen pues a esa aportación que hacemos... ...de nuestra hermandad para un juguete a un niño... ...tú pones el juguete y él pone la sonrisa ¿no? Es un eslogan que creo que se... ...fue alguien en Cartagena que lo dijo... ...por lo menos yo lo escuché y me gustó muchísimo... ...entonces nada más, es simplemente pues el detalle... ...de contribuir a esa campaña del juguete... ...como vosotros sabéis muy bien y los cartageneros lo saben... ...nosotros llevamos casi 30 años... ...organizando el día 28 de diciembre una campaña de recogida de juguetes... ...y ya ayer, hace... ...hace, ayer o antes de ayer hubo una reunión... ...con todos los colectivos, asociaciones y cáritas de distintas parroquias... ...donde ya les solicitamos las necesidades que tenían... ...y pediremos al Cristo de Desprendimiento y a la Virgen del Príncipe Método... ...que los hermanos cofrades... ...seamos generosos para poder cubrir las expectativas... ...y la ilusión que tienen estos catequistas... ...por la labor que hacen de recogida de juguetes y distribuir... ...entre aquellas familias más necesitadas... ...pues ya nada más, simplemente agradeceros reiterados... ...el agradecimiento por esta labor que estáis haciendo... ...de una televisión local como esta de Cartagena... ...ya no solamente por el trabajo que hacéis en toda la Semana Santa... ...sino también fuera de la Semana Santa esta labor... ...que también es una labor altruista y social... ...muchas gracias. Juguetea ¿Cuál traerás tú?